Hola a todos chavales, bienvenidos otra vez más a mi canal, yo soy Koki y bueno estamos aquí en un nuevo live jugando contra todos en comeback voy a intentar sacarme la bomba ADN en este modo de juego que es bastante difícil pero bueno yo me lo he propuesto como reto y vamos a ver que la partida está empezada, espero que no esté empezada por mucho porque a mi este mapa es que este mapa me gusta, me sé los respawn y eso a ver si no está empezada por nada está empezada por 4 segundos puñetazo pero este chavado ahí lo intentamos matar y no muere estoy un poco muy chungo aquí madre mía me han cogido un poquito de rencor aquí la gente que la gente me lleva silenciado vale tiro 2V yo creo que aquí sí que sí puede caer madre mía madre mía madre mía madre mía chaval gracias por dejarme bala viene uno por aquí no me está gustando nada vale vámonos viene uno por detrás vámonos vale vale racha de 13 piensa, 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 tranquilo vale tira los agujas, tranquilo tú solo, espéralos vale bueno, bueno, bueno vale 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 h20 me queda una para otra uv vale h21 bueno un chaval vale me cambio este respawn este chaval que está aquí arriba vale 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 uff uff ese tiraco, eh ese tiraco me ha dolido vale me quedan 6 vale me quedan 5 vamos lo voy a asegurar aquí lo voy a asegurar que no escucho nada ahora mismo, eh no escucho nada madre mía tengo el corazón a mil kilómetros por hora vale 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 me queda una madre mía que me queda una, eh madre mía que me queda una, chaval lo tengo lo tengo no me joda no me joda no me joda no me joda que lo tengo sí sí la tengo la tengo la tengo toma ADN contra todos vamos vamos sí tío sí ADN contra todos vamos vamos chaval quiero ver la medalla quiero ver la medalla madre mía madre mía, eh joda joda dame la medallita dame la medalla tomo sí la tengo vamos vamos no